El Elbo, Elbo es un borrego que está en la cama La borrega, la borrega, la borrega La borrega, la borrega El Elbo, Elbo es un borrego que está en la cama La borrega, la borrega, la borrega Tripoi, 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 tripoi Tripoi, 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 la nona, la nona, la nona, la nona El Elbo, Elbo es un borrego que está en la cama La borrega, la borrega, la borrega El Elbo, Elbo es un borrego que está en la cama La borrega, la borrega, la borrega, la borrega Tripoi, 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 tripoi Gracias por ver el video.